Bueno, hemos tenido un fin de semana dentro de todo tranquilo que veníamos la semana anterior. La lluvia nos ha dado un poco de descanso, por lo menos nosotros acá tuvimos un poco de descanso. Solamente dos salidas, una el día domingo al mediodía, la casilla de los chicos de tránsito en la entrada de la localidad de la Ruta 35, que lamentablemente se quemó en su totalidad. Y bueno, gracias a Dios ninguno sufrió daño, los chicos no tuvieron ningún accidente entre ellos, ¿no? Solo más daños materiales. ¿Se pudo determinar qué es lo que provocó este incendio? No, quedaron ahí viendo, eso ya debería haber un informe más a una pericia, ¿no? Pero bueno, ahí habían quedado viendo ellos, ya una vez que enfriaron y demás, a ver si determinaban qué es lo que había ocurrido. Todavía no lo sabían bien con exactitud. Había suposiciones, pero él no se sabía con exactitud. Ajá, eso es un incendio. Sí. Exacto. Y después de la noche, hoy a la madrugada, como a las cinco, creo que era la mejor día de la hora, yo me acuerdo a las cinco. Sí. Un incendio provocado por un corte de un cable de energía eléctrica, que bueno, ayer prendió un poco fuego en la banquina. Ajá. No fue tampoco mucho lo que se quemó, si fue un buce de banquina nada más. Y bueno, asistieron los chicos, apagaron ambos el incendio y regresaron. Claro, si este corte de cable hubiera sido hace una semana con la sequía, a lo mejor estaríamos hablando de otro tipo de incendio. Sí, 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 por supuesto. Porque, bueno, la lluvia ayudó muchísimo al humedecer, al mojarse, ayudó mucho para cambiarnos el panorama. La semana pasada, con una mínima cosa, ya se provocaban grandes incendios, y tuvimos una semana bastante intensa, y unos primeros días, hasta que bueno, llegó la lluvia y ahora estamos un poco más tranquilos. Hasta ahí nomás, porque bueno, esto es así. Exactamente. Se quedó secando y arranca de vuelta. Bueno, te consulto también, porque sé que, bueno, ustedes están en contacto, y sobre todo vos, sobre los chicos que han sido requeridos también para ayudar en los incendios en las serranías. ¿Han ido? ¿Han vuelto? ¿Cómo está esa situación? ¿Les ha llovido por allá? ¿Qué noticias tenés al respecto? Sí, nosotros ya enviamos dos ocasiones. La semana pasada fue Andrés Godoy y Jorge Flores viajaron, y esta semana, este fin de semana, viajó Ángel Bertoletti y Guillermo Becher, que regresaron anoche a las dos de la noche más o menos, volvieron, y bueno, nos informaron de que como que se han rehabilitado un par de lugares que ya lo tenían controlado, y bueno, el viento no les ha favorecido, allá no ha llovido nada, ellos estuvieron trabajando en la espalda, y el día sábado y ayer domingo fueron para Cosquín, y anoche ya estaban haciendo otra convocatoria de parte de la regional para volver a salir hoy a la madrugada a Alpa Corral, y nuevamente estar al lado de Cosquín, porque bueno, se les había descontrolado por el viento, el viento rota mucho, entonces se hace todo a pie, todo a mano, y bueno, por ahí los, con la ayuda de los aviones, por supuesto, pero los aviones tienen determinado tiempo para trabajar. Claro. Entonces, bueno, el resto del tiempo es como, bueno, tiene que ser el personal. Claro, igual que los chicos, los voluntarios que van, van por dos o tres días y tienen que hacer recambio, ¿no es cierto? Exactamente. Son convocatorias de 24 o 48 horas, dependiendo de la necesidad de quien nos convoca. Sí. Ellos ya llevan de acá su ración para subsistir esas horas, ya sea tanto en alimentos y para el descanso, pero no pueden trabajar por el desgaste físico que sufre el bombero, no pueden trabajar más de 48 horas, porque ya empieza a pasar demasiado desgaste y bueno, trae otras consecuencias, ¿no? Entonces se tiene que ir rotando el personal. En esta oportunidad, nosotros en el día de hoy no enviamos a nadie por razones laborales del personal y los chicos que han regresado tienen que hacerse, que en este momento estaría Guillermo y Ángel realizándose el análisis correspondiente, por lo que vienen de una zona de afuera, vienen a hacer el análisis, tienen que cumplir el aislamiento hasta tener el resultado del análisis. Entonces, bueno, hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a enviar gente. Te estaba por decir eso, ¿no? Hasta eso hay que tener en cuenta de que no solamente el voluntariado, disponer de sus horas, de sus horas de trabajo, de su cansancio, de luchar en contra del fuego física y psíquicamente, sino que también cuidarse de la pandemia. Así que son varias las cosas, los puntos que tienen que tener en cuenta los bomberos, ¿no? Sí, sí. Son varias cosas que tenemos que ir viendo al momento de enviar gente. Y, bueno, ya, pero sí estamos cumpliendo nosotros, estamos enviando personal sin tratar de desatender nuestras zonas, ¿no? Porque también tuvimos complejidades nosotros, pero, bueno, es como para colaborar también y ayudar a nuestras sierras, ¿no? Que es parte nuestra también. Muy bien. Muchísimas gracias por este informe, por esta charla, Vanina. Y, bueno, mucha suerte y fuerza para todos los bomberos. Y seguiremos cualquier cosa comunicándonos para la tarea, sobre todo ahora, de prevención, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. No hay ningún problema. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar pendientes de nosotros y, bueno, repartirnos esta información.